muy importante que a lo mejor que tiene la buena gipeta tengo 50 años mira cómo me veo asesorado de alemás y me veo bien con 50 bien pero bien con 50 excelente yo estoy yo tomo caco con caco no 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 pero no déjame yo pararme porque es pila azul y también me asesora un poquito más alto el maico te hacía más pequeño pero yo me veo bien excelente admite que yo me bañé esta mañana que en sábado extraordinario en sábado extraordinario tengo mis pelos nuevo mira mira yo estaba ya casi calvo y me dicen cierto fue por asesoría de la imagen del canal o por complejo de maiko miguel lo complejo no sino que como esa cámara esa jimmy me pasaba la cabeza entonces a esa frente así eso fue una visita que nos hizo maiko miguel hace unos años de verdad que uno cuando ve estas imágenes se llena de tantas emociones encontradas porque estamos hablando de 20 años bueno el proyecto el toque de queda que se transmitía de 10 30 a 12 la noche duró aproximadamente unos casi 19 años ininterrumpido produciendo contenido diario no solamente a nivel local nacional sino internacional gracias papá dios siempre hemos tenido un programa o hemos producido programas de contenidos de corte nacional veloz pero ahora estamos en una nueva temporada así que ya que ha sido para un año si esta nueva temporada bueno yo creo que este año no podemos contarlo de veloz este año yo yo lo yo lo voy a poner en cero en 2020